¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fred Salazar de Kidia Rey, los de Poca M. Y este video es Preguntas y Respuestas. Les voy a responder algunos comentarios que me han dejado, algunas preguntas acerca de algunos temas relacionados con lo que tenemos en nuestro canal. Lo que usualmente es la percusión, así es que podemos a... bueno, voy a tratar de responder algunas dudas en lo que yo pueda. Como siempre les digo, no soy un experto, pero lo poco que sé lo comparto con ustedes y trato pues de compartir lo que me ha funcionado a mí y esperando que también les funcione a todos ustedes. Así es que en este video les voy a contestar algunas preguntas. Más que nada en el video pasado o antepasado que subí de de la Roland TD-30 de la Roland TD-30, sí. He tenido algunas preguntas, dudas acerca de esa máquina. Estuve más o menos investigando acerca de si se le pueden poner samples externos, así igual que la SPD-CX o cualquier otra percusión que carga sonidos externos de otras máquinas. En esta ocasión, pues he visto, bueno, he visto algunos videos tratando de de entender a ver si se puede o no se puede porque muchos dicen que sí y otros que no. Realmente lo que yo vi, creo que no se le pueden poner samples. Bueno, en sí, no se le pueden poner samples externos de otras máquinas a la TD-30, Roland TD-30 que me trajo por ahí nuestro amigo Santiago. Pero hay otras máquinas que de la Roland como la TD-50, lo que estoy viendo que sí le puedes poner. Hay otras marcas que por ahí mi compa Alex me mencionó acerca que sí también se le pueden poner samples de ese tipo de percusión o módulos. Ya los tendré aquí. De hecho, voy a invitar a mi compa Alex. Él es un muchachón que hace muchos videos haciendo covers de grupos en su canal. Tiene su batería electrónica. No recuerdo qué batería electrónica tiene, pero maneja mucho lo que es la batería electrónica y hace muchos covers con diferentes agrupaciones agrupaciones de lo que es el regional mexicano, música agrupera, los fugitivos de muchos grupos de la onda agrupera. Para que lo sigan por ahí, se llama Alex, creo que Alex Drammer, algo así. Si no, pues ya lo traeremos aquí. Vamos a platicar con él y él sabe un poquito también de mucho de percusión de módulos porque ha tenido muchos módulos también en su haber. Bueno, esa es una de las preguntas, dudas y creo que eso es. No se le pueden poner samples a la Roland TD-30. Sí le puedes importar sonidos o kits de por ahí que ellos te tienen disponibles para expandir tu librería en la Roland TD-30. Incluso de otros módulos que también les puedes expandir con la librería de otros módulos, extraerlos en una memoria o un USB e instalarlos también en el módulo TD-30. Pero samples de lo que es samples formato WAVE de otras máquinas, pues un poquito ya más reales, pues no, no se le pueden poner a lo que hemos visto hasta ahorita. Lo que me ha comentado mi compa Alex, que también sabe un poquito de ese módulo. Así es que ahí está una duda por ahí que tenían por ahí acerca de ese módulo. Y por supuesto hay otras preguntitas que por aquí tienen los amigos suscriptores. Si no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban, siganse suscribiendo. Queremos llegar a los 100 mil suscriptores. Ese es el sueño dorado de aquí, de este canal. Y pues tener una plaquita y tener de aquí atrás como trofeo, ¿no? De que pues llegamos a los 100 mil suscriptores y que por el apoyo de todos ustedes, ¿no? Por aquí hay alguna otra preguntita que tenemos por aquí. Una preguntita que me dejó por aquí el compa Francisco Javier Estrada. Dice, adquirí unas percusiones Carlsbro Octo A y quisiera programar unos timbales en ellas. ¿Me podrías ayudar? Bueno, mi amigo Francisco de esa máquina no la conozco, nunca la había escuchado en mi vida. Carlsbro, me imagino que a lo mejor sí es popular y discúlpame, a lo mejor no estoy muy metido en esa marca, no la conozco. Pero pues deja, investigamos y vemos si hay la posibilidad de ponerle exemplos o cualquier otro timbal, lo que tú quieras. Pues si tenemos la oportunidad de tener un día esa percusión aquí en nuestras manos, pues con gusto haremos tutoriales. Pero ahí disculpa, no creo, nunca había escuchado esa marca, a lo mejor ando fuera del, ando en órbita, ¿no? Como dice entonces, vamos a ver ya después. Aquí tengo otra duda, otra pregunta del buen Raúlex. Dice, una duda, yo tengo la KD7. El KD7 es un bombo externo que se usa para conectar en cualquier percusión. Es como, pues es un pad, ¿no? Más que nada este diseñado para bombo, nada más que está en pequeño. Dice, una duda, yo tengo un KD7 y no sé cómo funcionan las dos entradas que tiene. Le agradecería si me ayuda con eso. Bueno, tengo un video, lo voy a dejar en la descripción de este video, donde puedes ver cómo se conecta ese bombo electrónico para que lo hagas funcionar. Y pues puedes verlo, puedes dar el click en la descripción de que te voy a dejar en este video aquí abajo. Y pues le pegas click, y ahí va a salir el video para que veas cómo funciona el bombo electrónico. Otra pregunta que siempre me da... Bueno, casi una de las preguntas que más populares dice, una pregunta, amigo, grosito, dice, ¿Dónde puedo conectar la entrada del bombo? Me lo está dejando un comentario en el video de la SPDCX. Pues más que nada, en ese video, precisamente en ese video, me dejó el comentario y es donde explico cómo puedes conectar el bombo, cómo puedes conectar ciertos pads. Y me está dejando la pregunta ahí mismo en ese video donde estoy explicando cómo puedes conectar el bombo. Lo que pasa a veces es que de repente pues hay suscriptores que solamente van directo a la pregunta, pero no se toman el tiempo de mirar el video donde estoy explicando cómo hacerlo. En este caso, pues aquí, grosito, checa el video donde me dejaste el comentario y ahí más o menos estoy explicando cómo se conectan todos los pads. Traten de mirar los videos. Si tienen alguna duda, miren los videos porque ahí es donde explico más o menos cómo hacerlo. A veces no puedo hacerlo explicándolo, escribiendo por aquí en los comentarios, pero sí dejo los videos para eso, para que los chequen y se den idea cómo funciona la máquina a mi ver, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está el video. Me dejaste el comentario donde tengo el video explicando cómo hacerlo. Entonces, ahí les encargo que miren los videos. Y otro comentario que me dejaron por ahí acerca del costo de la Roland TD-30. Más que nada, estoy platicando con el buen amigo Salvador, que me trajo la máquina de cuánto le había costado y me dijo que en su costo total fue casi 6 mil dólares. Le costó este módulo TD-30, Roland TD-30, pero incluyendo todos los tambores electrónicos, todo lo que es el cera de platillos, todo lo que es, básicamente, pues toda la batería del conjunto, ¿no? Entonces, le costó por ahí como 6 mil dólares. Es el costo de una Roland TD-30. Entonces, para los que tenían esa duda, pues, ahí más o menos está el costo. Y, pues, eso es lo que les quería comentar un ratito. Este video para, rapidito, que me hice para todos ustedes, contestando algunas dudas que por ahí tenían acerca de estos comentarios. Pues, vamos a seguir haciendo más videitos para todos ustedes, este, tratando de ayudarlos en lo que podamos. Como siempre les digo, no soy un experto, pero trato de ayudarlos en lo que podamos. Así es que, como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.